hola chicas yo soy james y ahora estamos aquí en un nuevo video y hoy estamos en friday night funky mod de jugo y bueno como veis no puedo configurar las letras pero bueno 3, 2, 1, go y 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 bueno chicos, se nos ganao a HuggyRuggy si os preguntáis si hay más canciones, no esta es la única canción que he logrado, que he logrado encontrar en los mods porque hay otras que no me dejan claro, no se porque y bueno hasta aquí el video de hoy y nos vemos